Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinefilo Americano. Hoy vamos a hablar del Buenos Aires International Fashion Film Festival, o también conocido como BAIF por sus siglas. Básicamente se trata de un evento internacional que busca promover la interacción entre varias disciplinas, entre las que se destacan principalmente el cine y la moda. Para ello estamos en comunicación nada más ni nada menos que con su director, él es Wilmer Williams. ¿Cómo estás, Wilmer? Hola Matías, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, me alegro de que estés muy bien, el agradecimiento es mío por haber aceptado esta comunicación. Y yo creo que para empezar deberíamos conceptualizar, para aquellos que no lo saben, qué entendemos por Fashion Film. Sí, y bueno, un Fashion Film son piezas cortas audiovisuales que inicialmente comenzaron siendo encargos de marcas de moda. Donde, bueno, todo también vino con esto de la evolución de la tecnología, en donde cámaras fotográficas empezaron a registrar video. Se dieron cuenta de que, por ejemplo, armar una gran producción que necesita modelos, necesita de iluminación, de arte, de maquillaje, de todo. Se podía aprovechar también para hacer videos y que, a su vez, con toda esta necesidad que hay hoy en día de generar contenidos para las distintas plataformas que cada uno maneja hoy en día. Esto permitía, a su vez, de generar la campaña gráfica clásica, generaba contenidos audiovisuales. Después también esto fue como evolucionando de una manera en la que ya no era un adicional, sino que se fue convirtiendo en como una pieza primaria, fundamental para las marcas. Y hoy en día, la evolución que tuvo el fashion film, digamos, es donde se ha convertido como en piezas artísticas, en donde ya no es una exclusividad de las marcas, sino que puede ser, por ejemplo, la decisión de un realizador audiovisual o de un artista visual que desee hacer un cortometraje y decida una estética en particular y sea ese artista quien convoque alguna marca de ropa o de accesorios para que participe en su corto. Al punto que ya no es ni siquiera una exclusividad para marcas de ropa, sino que pueden haber marcas de lifestyle, por ejemplo, Mercedes-Benz, que es una marca, una automotriz, realiza mucho fashion films, cadenas de hoteles también realizan fashion films, revistas. Básicamente, el fashion film hoy en día es más un formato audiovisual en donde prevalece la estética por encima de cualquier otro valor. Son formatos cortos y a mí me gusta decir que tiene un poco la libertad creativa de un videoclip con, en algunos casos, la impronta y la estética publicitaria y la narrativa de un cortometraje. Así como que mezcla todas estas disciplinas. Muy bien, ahora que ya sabemos lo que es un fashion film, podemos proceder a hablar del primer festival internacional de fashion films de Latinoamérica que es el BAIF, aquel que hablamos al principio de la nota y del cual Wilmer es el director. Así que, ¿de qué se trata el BAIF? El BAIF es un festival que convoca a realizadores audiovisuales que hacen fashion films. Para que inscriban sus piezas. Nosotros, es una convocatoria internacional de esa cantidad de fashion films que nosotros recibimos, que este año fueron alrededor de 450 aproximadamente. Nosotros hacemos una preselección de 50, que son los 50 que van para la competencia. Luego, nosotros elegimos un jurado que tratamos de que sea lo más diverso a nivel de, desde el punto de vista y de disciplinas, en donde obviamente sean todas disciplinas que convoquen a lo que nosotros apuntamos, que es precisamente el maquillaje, estilismo, la dirección de fotografía, dirección de arte, la performance dentro de los fashion films. Le entregamos al jurado estas 50 piezas y el jurado evalúa estas piezas y vota. De esa votación que realiza el jurado es donde salen los ganadores de las 14 categorías que tenemos. Este año estamos, me quedé un poco en la duda porque este año estamos estrenando tres nuevas categorías que no las tuvimos en las ediciones anteriores. Este año, además de las categorías que normalmente teníamos, agregamos videoclips, videos experimentales y snack content. Que obviamente, por ejemplo, en el caso de los videoclips y los videos experimentales, siempre buscamos que tenga una estética en particular y que sobresalga la estética de ese trabajo. A diferencia de un festival de videoclips que recibe cualquier video relacionado con una banda, un músico o una música, nosotros destacamos los trabajos que están más relacionados a, obviamente, la estética o lo fashion o incluso la danza, como que juegue con estas disciplinas. Y snack content es una categoría que estamos agregando este año. Me parecía muy interesante para mí agregar una categoría como esta porque se refiere directamente a estos contenidos cortos que son básicamente pensados para Instagram o estas redes sociales que son contenidos que no pasan de 20 segundos y que lo que buscan precisamente, como su palabra lo dice, son contenidos snack. Es algo rápido y sigues a lo próximo sin tener que contarte una historia ni desarrollar ninguna historia en particular. Bueno, no sé si lo mencionaste anteriormente. En cualquier caso, te lo pregunto para que quede claro. ¿Cuándo se va a realizar este festival y más o menos en qué franja horaria se va a llevar a cabo? El festival va a ser el 24, 25 y 26 de septiembre. Las actividades varían durante los días, pero aproximadamente estarán desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente. Va a haber, me parece que en estos días ya vamos a subir la agenda a la página web donde todo el mundo va a poder acceder a la agenda. También vamos a hacer los anuncios de cada una de las actividades a través de nuestro Instagram de manera que las personas ya puedan ir viendo los horarios y qué tipo de actividades les gustaría participar. Vamos a tener también el último día, el día 26, va a ser el día de clausura y premiación que va a ser una actividad en vivo que estamos organizando en este momento en un espacio en donde va a ser un Zoom, en donde están los jurados presentes, algunos invitados especiales del festival. Va a haber un host que va a anunciar los ganadores y se va a entregar la estatuilla virtual que fue como un poco, es como una de las notas divertidas de la premiación. Fue que no quisimos dejar pasar por debajo de la mesa el hecho de que una persona reciba su premio. Así que nos creamos una estatuilla virtual tipo filtro Instagram en donde el ganador de la categoría va a poder recibir su estatuilla virtual y bueno, saludar a todo el público. Todo esto va a ser streameado a través de nuestro canal de YouTube. Tengo entendido que esta es la primera vez que se va a realizar de manera online porque normalmente se hace de forma presencial, ¿no? Sí, sí, exactamente. Todas nuestras ediciones anteriores fueron presenciales. Obviamente debido al contexto global que estamos viviendo tomamos la decisión de hacerlo online. No fue una decisión fácil porque la verdad es que es un gran desafío trasladar al mundo online todo lo que es la experiencia que ha sido el festival. En el festival, también quizás completándote un poco lo anterior, aparte de la competencia de los fashion films, nosotros convocamos siempre a artistas que intervienen en los espacios del festival, invitamos a músicos a que hagan performance en vivo y adicionalmente generamos charlas, generamos debates, hacemos toda una movida que ha sido como todo un desafío poderlo llevar al online de manera de que siga siendo atractivo para el público, de manera de que sea lo más interactivo posible, contando con los recursos y las herramientas que ya sabemos. Pero bueno, estamos muy contentos porque dentro de todo y dentro de las limitaciones que pudiéramos pensar que nos da la situación online, hemos encontrado más bien todos los lados positivos que nos brinda el online y es que nos expandimos. O sea, hoy en día, algo que nosotros teníamos muy presente y que desde el año 2017 queríamos fuertemente que era poder llegar a más lugares del país. De hecho, hemos participado junto al Ministerio de Cultura de la Nación, en donde en el 2018 estábamos hablando de cómo hacer para llevar esta experiencia a nivel federal. Y bueno, sin darnos cuenta y sin buscarlo, un poco esta situación improvista que estamos viviendo, nos da esta posibilidad de no solo llegar a toda Argentina, sino también a todo el mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos este año un jurado de lujo que la verdad es que, bueno, es un gran honor para nosotros contar con muchos de ellos que de una forma presencial hubiese sido muy difícil poder invitarlos, ¿no? Por los costos que representa y por la dificultad de los tiempos de cada una de las personas, pero que este formato online permite que puedan estar presentes, puedan votar, puedan mirar las piezas de los artistas locales, que es también un poco la idea del festival, mostrar el trabajo de lo que se está haciendo a nivel local y exponerlo afuera. Así que creo que tenemos muy buen material. Yo estoy por lo menos muy contento por lo que estamos desarrollando en todo eso y espero que la gente también lo reciba de la misma manera y, bueno, podamos de alguna manera como saltarnos esta virtualidad y sentir de que estamos juntos disfrutando de un buen fin de evento. Bueno, ahí mencionaste un par de cositas que me gustaría que profundizáramos un poco más adelante, pero ahora quisiera quedarme con esta cualidad de online que tiene este evento y quisiera saber si aquel que quiera disfrutar o participar del VAIF como espectador, si debe inscribirse previamente en algún sitio o cómo tiene que hacer. No, es un evento gratuito. Entran a través de la página web de vaif.tv y sencillamente colocan su nombre y su email y ahí ya van a acceder directamente a todas las actividades. Todas las actividades van a ser gratuitas y abiertas y hay una sola actividad que es la que estamos por cerrar que es con una masterclass por la New York Film Academy que estamos todavía evaluando cómo va a ser el ingreso, pero lo más seguro es que sea también de forma gratuita, previo registro, y así que las personas que deseen participar de esa masterclass lo pueden hacer de cualquier lugar. Bueno, ahora sí, volviendo un poco al tema de los jurados de lujo que me mencionabas anteriormente, ¿qué tipo de figuras van a ser las que van a integrar este jurado? Bueno, este año contamos con un jurado que estoy muy contento porque es un jurado bastante variado. Tenemos, estaría buenísimo tener acá el machete con todo porque no me gustaría dejar alguno por fuera, pero vamos a ver si mi memoria no me falla. Tenemos a Marou Rivero, que es una socióloga e influencer cultural argentina. Tenemos a Sol Abadi, fotógrafa de moda argentina. Ya tenemos también a Melissa Garat, que es actriz y bailarina, bailarina de ballet clásico. Está también un artista muy, muy, muy grosso y de la cual la verdad es que me encanta el aporte y la visión que está dándole este año a la selección oficial, que se llama Eric Madigan Heck, que es un artista norteamericano, que es pintor, fotógrafo y realizador audiovisual. Bueno, por ejemplo, te cuento, él ha hecho tapas para la revista Time, The New York Times, incluso para, desde Taylor Swift hasta Joe Biden, el candidato norteamericano a la presidencia de los Estados Unidos. Hay a ese nivel y ha hecho campañas para Gucci, para marcas muy importantes. Tenemos también a Diane Pernet. Diane Pernet es la directora del primer festival de fashion films que se hizo a nivel mundial, que es el Festival de París. Se llama A Shade of View on Fashion Film. También súper orgulloso de que Diane Pernet esté compartiendo con nosotros. Tenemos también a Peter Manchich, que es el director de programación del Festival de Fashion Film de Ucrania. También nos acompaña Hernán Corera, que es un director cinematográfico, básicamente hacia publicidad y videoclips argentino, que la verdad es que, bueno, también muy contento con la presencia de él. Él estuvo nominado a los Grammys con algunos de los videoclips de Ilya Kuriaki. Así que, director de mucha experiencia. Por ahí tenemos también a... Ah, un director italiano llamado Luca Finotti, que es un director que fue mencionado por la revista Forbes como el director de Fashion Film Virales del Momento. Muchos de ellos van a estar también participando con charlas dentro del festival, en donde, bueno, vamos a conocer un poco más también sobre su trabajo y sobre toda su carrera profesional. Y, bueno, creo que por último, te cuento que vamos a estar con un director de fotografía llamado Matthew Libatik, que, bueno, que también es otro de nuestros platos fuertes dentro del festival, porque, bueno, él fue el director de fotografía de películas como Iron Man, como Black Swan, entre otras. Breaking for a Dream, por ejemplo, y la última que hizo con Lady Gaga, The Star is Born. Y, bueno, la verdad es que Matthew también agradecemos toda su disposición, toda la buena onda para con el festival. Y para nosotros es un gran orgullo, porque es la posibilidad de nosotros poder mostrar los trabajos de los artistas locales que se están haciendo cosas increíbles y que sean valorados por estas personalidades que, bueno, que están a esos niveles de producción. Justo hoy, por ejemplo, estamos en día de analizar resultados y todo, y yo en lo personal estaba completamente emocionado de ver los puntajes de todos ellos con respecto a los trabajos de colegas nacionales y, nada, como que eso es un poco la esencia que siempre buscamos del festival. Bueno, ya que decís esto de que uno de los jurados ha sido distinguido por la revista Forbes, el BAIF también ha sido distinguido por la revista Forbes como uno de los mejores cinco festivales de fashion films de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvimos la suerte de estar seleccionados en ese Top 5 en el año 2018 y que, bueno, la verdad es que es un gran honor porque, bueno, sabemos que siempre en Latinoamérica las cosas nos requieren un poco más de esfuerzo pero al estar seleccionados allí y no solo por la selección de Forbes sino sencillamente darnos cuenta de que lo que hacemos acá se ve afuera y es valorado afuera en lugares en donde normalmente es un aspiracional, ¿no? que estar presente a nosotros por lo menos nos ha dado mucha fuerza e incentivo como para seguir adelante y llevar adelante el festival. Si bien es cierto que todavía falta un poquito para que se lleve a cabo esta edición me gustaría saber si se han planteado trasladarse a este formato online de forma permanente o si simplemente van a esperar a ver qué sucede en esta edición y después van a evaluar cómo proceden. Bueno, ya venían ideas de hecho yo mismo en el 2018 cuando vi toda la situación y el nuevo panorama que se nos estaba presentando a mí mismo se me había ocurrido la idea de llevarlo al mundo online en ese momento pero en ese momento daba la sensación de que se achicaba el festival era como, ay, mira qué lástima no pudieron sostener lo que tenían y ahora se hacen más chiquitos y se terminan convirtiendo en un evento online. La situación cambió completamente todos los grandes festivales de este año han tenido que emigrar al mundo online con lo cual nos dejó todo como en bandeja servida para poder probar y investigar y experimentar en este nuevo formato. Yo me gustaría obviamente primero pasar el festival conocer cómo es la experiencia cómo lo recibe la gente de nuestro lado estamos haciendo bueno, todos los mayores esfuerzos poniéndole todo nuestro amor a los contenidos que la gente sobre todo tenga la posibilidad de escoger qué quiere ver cuándo lo quiere ver obviamente dentro de los tres días del festival pero yo creo que un poco más allá de la evaluación post festival lo que sí nos está quedando es que ya desde ya yo estoy planteando que el festival se amplíe durante el año y que no sea solo durante tres fechas en las que sucedan actividades entonces por ejemplo ya estoy hablando con varios de los aliados del festival para generar actividades durante todo el año fuera de los días en donde se hace digamos la premiación y la valoración de los fashion films que están en competencia por ejemplo la idea es que ya tenemos ciertas actividades actividades planteadas para hacer masterclass durante el año espacios de entrevistas de realizadores de diseñadores personas vinculadas obviamente siempre al fashion film así que bueno ideas tenemos bastantes creo que este este nuevo espacio que estamos explorando nos da como para investigar y bueno y así como estamos en este momento haciendo una entrevista por Zoom siento que hay mucho que se puede explorar y probar así que yo creo más allá de la evaluación post festival que seguramente vamos a tener muchas más actividades y más contenidos fuera de las fechas puntuales del evento bueno Wilmer muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación ahora para cerrar te voy a dejar que te dirijas directamente al público para invitarlos a que formen parte de esta cuarta edición del BAIF genial bueno nada los invito a todos a todas las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo a que participen de esta edición digital de BAIF 2020 que van a ser los días 24 25 y 26 de septiembre a través de nuestra página web BAIF.tv y nuestro canal de YouTube y por nuestras redes sociales también vamos a estar generando contenidos vamos a tener DJs vamos a tener música artistas interviniendo nuestras pantallas vamos a tener themes en competencia y themes de muestras de distintos aliados como el Festival de Ucrania como la plataforma de video Naunes entrevistas y charlas con artistas fotógrafos realizadores audiovisuales en fin tenemos un montón de contenido que consideramos de calidad y espero que ustedes lo valoren y lo disfruten de la misma manera y nada solo me queda invitarlos a que nos acompañen y nos vemos esos días ahí estaremos muchísimas gracias Wilmer y nos vemos en el BAIF gracias Matías muchas gracias a ti por todo chao